No sé si alguna vez os habéis preguntado cómo puede ser que la mayor crisis a la que se enfrenta la humanidad, que es el cambio climático, no nos preocupe tanto. ¿Cómo puede ser que nos dé igual? O sea, ¿qué coño nos pasa? Pues resulta que nos pasan muchas cosas porque este problema tiene muchas variables. Así que en esta serie de vídeos os voy a contar las tres razones por las que el cambio climático nos la pela. No nos da exactamente igual. Que esta copa es muy grande. Y para ello me voy a basar en las investigaciones del centro Climate Outreach, que os he hablado alguna vez de él. Es un centro que solo se dedica a estudiar por qué no nos llega o por qué no nos importa este problema. Os imaginad a unos señores solo estudiando cómo nos lo pueden decir para que nos entre la cabecita y de mi propia experiencia viajando en un verano en Blalacar. Vamos a empezar por la primera razón y es totalmente biológica y es nuestro cerebro. Sí, esto es así, es muy heavy. Resulta que nuestro cerebro no está todavía evolucionado para que nos asusten amenazas como el cambio climático. Para empezar, pensad un poco en la evolución del ser humano. Nosotros, como animales, estamos diseñados para reaccionar ante peligros muy inminentes. Ante un león que viene a comernos a la caverna o ante una situación que sabemos que tiene una causa y un efecto y que tenemos esa adrenalina que nos hace actuar y ponernos las pilas para mitigar este problema. El cambio climático no es así. Como ya os he hablado en un vídeo anterior, el cambio climático es algo que pasó ayer, hoy y mañana y que es muy difuso. No es una amenaza que tenga una causa y un efecto clara. Tiene muchas, está muy diluido y aunque pasen los años no vemos los efectos abriendo la ventana. Con lo cual es muy difícil que reaccionemos como podríamos reaccionar ante cualquier otra amenaza. Por otro lado, a pesar de que este riesgo no lo vemos tan claramente, si lo viéramos, tenemos un problema a las personas y es que vemos los riesgos de manera muy optimista. Hay estudios que demuestran como fumadores que saben perfectamente que fumar les puede causar cáncer, que piensan que aún así eso a ellos no les puede afectar. O por algún motivo piensan que tienen menos probabilidades de que les pase algo malo que a que les pase a los demás. Y esto nos pasa con muchísimas cosas. Por ir un día sin casco no va a pasar nada y cosas así. Somos muy optimistas a veces con los riesgos que tenemos alrededor porque, no sé, somos imbéciles o algo, yo no lo entiendo, pero esto está demostradísimo y con el cambio climático no es diferente. Y por otro lado, tendemos a preocuparnos más por las cosas que nos llegan antes, por los problemas a corto plazo. Cuando hay algo a largo plazo es como, bueno, pues ya me ocuparé. Esto hace que el cambio climático, además, siempre lo pongamos como algo súper lejano, con lo cual es un riesgo que no te vaya a afectar mañana, con lo cual no pensamos en ello. Y ya por último, como sabréis, nuestro cerebro está dividido en dos zonas. No está como la parte más racional y la parte más creativa e imaginativa. Resulta que a nosotros nos llegan más las historias, las cosas que nos emocionan, las cosas que recordamos son a que les han hecho sentir algo. En cambio, los números, los datos, los gráficos, todo ello nos ayuda a entender las cosas. Y está claro que no nos creeríamos algo si no está basado en ciencia, pero si solo está basado en ciencia, no nos va a llegar de la misma manera que si estuviera basado con una historia o algo que nos llene de emoción. Y por eso es por lo que la comunicación climática ahora está cambiando y por eso no estamos montando esta movida, básicamente. Porque si solo nos limitamos a contar datos, informes, gráficos, acerca del cambio climático, lo que está pasando, eso no nos llega, eso no nos va a llegar. Y esto está súper demostrado. Yo os recomiendo muchísimo una TEDx que os pondremos aquí abajo, de mi crush George Marshall, donde él cuenta que hasta él mismo se inventa historias para justificar actitudes que no cuadran con la manera de pensar hacia una persona que lucha contra el cambio climático. Por ejemplo, a pesar de que tú tengas mil datos sobre el impacto que tiene la carne, si un día te apetece tomarte una hamburguesa, lo vas a justificar diciendo, chica, es que ya hago mucho por el cambio climático, por un día no pasa nada. Estás creándote una historia para justificar una actitud tuya que es errónea. Y eso nos demuestra aún más lo que realmente nos llega a cambiar los hábitos, lo que nos llega a plantearnos las cosas y a quedarnos con la información, es una historia, algo que nos afecte, algo personal, algo creativo, algo emocional. No solo datos. Eso es lo que hace que el cambio climático haya tenido ese fracaso al comunicarse. Y por eso hay países como Suecia que están contratando cuentacuentos en el gobierno para contar historias climáticas que afecten a las diferentes poblaciones de una manera que realmente les llegue a sus preocupaciones del día a día y que puedan relacionar el cambio climático con algo que les afecte en su vida diaria. Bueno, esta es la primera parte de por qué el cambio climático nos la pela, la biológica, pero luego hay otras partes que tienen mucho que ver con la cultura y la política y con nuestra manera de vivir. Así que en los siguientes dos vídeos os iré contando cada una de ellas. Espero que os haya gustado, que la familia no para de crecer y estamos muy contentas. Coméntanos si te la pela el cambio climático y por qué, ¿no? Oye, si te gusta, dale a like, suscríbete y nos vemos en el siguiente.